Continuamos, el gobierno reformó un acuerdo que impedía que tres mil ochocientos jubilados a escala nacional reciban un incentivo. Se trata de un documento firmado en el anterior gobierno un día antes de que el presidente Lenín Moreno asuma su mandato. El anuncio se llevó a cabo en la asamblea donde hubo reclamos de los distintos gremios de jubilados. Juan Carlos Seis Prua, con más. Antes de iniciar el evento, dos grupos de jubilados se enfrentaron a gritos en el salón del antiguo senado en la asamblea nacional. Tuvo que llegar el ministro del trabajo, Andrés Madero, para calmar los ánimos. Y es que la deuda que mantiene el estado por el incentivo jubilar con este grupo ha generado diferencias y divisiones. Y hoy me duele que personas también que cobraron, ahora se hagan que no cobran. La razón del encuentro con las autoridades del gobierno y la asamblea, era anunciar que se reformó una resolución firmada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete. Es decir, un día antes de que Lenín Moreno asuma la presidencia. Documento con el que se bloqueaba el pago del incentivo jubilar. El ministro del trabajo explica que con el cambio hecho, tres mil ochocientos jubilados ya tendrán ese pago. Al igual que otros grupos que ya han recibido sus recursos. Se ha pagado ya casi setecientos cincuenta millones de dólares de la deuda que sobrepasaba los mil doscientos millones de dólares. Se continúan trabajando, este año ya hay un presupuesto establecido entre cincuenta millones que se ha comprometido el ministro de finanzas en hacer las gestiones para poder incrementar de la manera más alta. Alfonso Llanes, vocero de la Coordinadora Nacional de Maestros Jubilados del Ecuador, hizo un pedido durante el encuentro. Que se abra una cuenta única que diga emergencia, vida de los jubilados. Se depositen el alza del precio de la gasolina extra, el alza del precio de la gasolina super, que lo dijo el señor presidente de la república, es para pagarles a mis viejecitos. Todos estos pagos, dijo Madero, dependerán de la planificación del Ministerio de Finanzas con los presupuestos de dos mil diecinueve y dos mil veinte.